No estás solo. Los programas de servicios a las víctimas ayudan a las personas que han sido víctimas de ciertos tipos de delitos. Los servicios para víctimas son completamente gratuitos. Si ha sido víctima de un delito grave, comuníquese con la oficina del fiscal de distrito de su condado y pregunte sobre los servicios para víctimas. O visite www.thearcca.org-victimservices para obtener más información. Gracias por ver el video.